Le damos la bienvenida con un fuerte abrazo a la pequeña promesa, no, ya que pequeña promesa, a la gran promesa de YouTube Argentina, Teresa Dominio, con la rama. No te diría si tenés bien cerca la cámara y el micrófono y la gente puede ver. Yo te voy a cambiar la tefas y manejar la... Ahí está, ok. Me tengo que poner bricuna de sol. No, no porque vamos a chocar sin edificarse a solas. Me gusta que el color fuera blanco, azul, azul, blanco. Es la bandera invertida. Igual esto es gris, amor. Ah, yo estoy ciega de ver esta cosa. No, no, el vino está en un cumple. Que si me dijeron, parecés los ratones de Shrek y es verdad, no veo una sota. Ratones de Shrek. Hay un problema con la saturación de la imagen. Estamos divinas. Mirá, estamos de playa hoy, amor. No, igual yo le bajé. Éramos directamente Picasso 2008. El 2008, brisa. ¿Vos cuándo naciste? 2001. ¡Ah! Amo. ¡Can't believe it she! Bienvenida. Ya empezamos así, como humillándonos por ser unos viejos chotos. Acá viejos. Igual es el concepto del programa, ¿viste? Se llama La Hora del Té. ¿Vos qué pensás cuando escuchás La Hora del Té? Viejas. Listo. ¡Ah! La puta que me jodió. Igual no, pará. Igual yo re tomo un montón de té. O una banda de té también. Tienes un alma de vieja también. Tengo una alma de vieja, sí. O sea, tenés 20 años. 20, sí. ¿Qué día cumplí? El 18 de junio. Cumplía hace... Te quería decir una cosa, que ella... A ver, hablábamos. Sí, hoy obviamente hicimos nuestra tarea, estuvimos stalkeándote de arriba abajo, dentro o para adentro, y vi que subiste una foto de tu cumpleaños el 18 de junio, o sea, sos recontra geminiana. Sí. Nasty. Del 2001. ¿Cómo es tu...? ¿Te gusta la astrología? ¿Te interesa tu carta astral? Sé mi ascendente y mi... ¿Cómo se llama? La luna. Pero no sé todo el resto. Queremos saber todo lo que sepas. Soy Tauro y Tauro. Mirá mucho Tauro. Yo también tengo ascendente un Tauro. Ya estoy dando la mano. Sí, sí. Los viejos. Bueno, pará, antes de arrancar, recapitulemos. Primero, antes de arrancar, porque esto me lo quiero sacar de encima, ya que estamos hablando de ser unas viejas chotas, quiero contar. Esto es fuerte, Brie. Te voy a tirar un bombazo al aire. ¿Por qué? No, no es fuerte. Mentira. Muchísima. A mí me pasó algo muy de vieja, que fue que yo conocí a la señorita, que ella no se va a acordar de esta secuencia. Uy, uy, uy. Te lo juro. Uy. Te lo paso a contar. Cuando vos querías cinco años. No, no, no. No tanto. Habrá sucedido hace dos años. Sí. Fiesta Breche. Creo que fue la primera vez que yo voy a la Fiesta Breche. Uy, esto me encanta, esto me encanta. Yo estaba con un amigo marico, lo voy a decir, que me abandonó por completo esa noche, entonces yo estaba completamente sola y me quedé con otra gente que no conocía tanto, como bailando, qué sé yo, en un momento me dejan sola. Y se acercan Breche. Y se acercan Breche y Angie a saludarme y elogiarme la UTI. Mira. ¿Qué te habías puesto, tía? No, estaba bastante simple, pero a ella le gustó. Yo no había transicionado en ese entonces, era un chico. Oh. Tenía una, no sé, una musculosa negra, no sé qué, pero yo, claro, vieja, no sabía quiénes eran. Como tipo, se me acercaban dos chicas, jóvenes, divinas, me dijeron que bien estás de feed, qué sé yo. Gracias, gracias. Gracias, vergüenza. Yo en modo pánico, además, tipo, no conozco a nadie, tengo mucho miedo. Tremendo. Todo me da terror acá. Y en ese momento viene la fotógrafa y dice, pónganse que les haga una foto. Ah, sí. ¿Ubicás esto? Tengo una foto. Que no sabes quién es el chico. Calma. Soy yo. Pónganse la foto. Soy yo. Vienen, me sacan una foto y yo tipo, qué raro, me sacan una foto de dos personas que no conozco. Y al otro día me levanto y mi hermana, que tiene nueve años menos que yo, me dice tipo. Te ama, by the way. No, no sé, o sea, sí, supongo que sí, no sé, era verdad. Pero. Uh, 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 el barro colorado. No, no sé cuánto YouTube consume mi hermana, era verdad. Pero me habla y me dice, ¿qué haces en el Instagram? Debrie Domínguez. Y yo tipo. Claro, porque yo no subí esa foto. Claro. Me muero, me muero. Entonces, avanzo hasta este año, donde digo, necesito encontrar esta foto. Tipo, me dicen, van a venir, hay que encontrar esta foto. Y no la encontré, pero yo, lo que me fijé es que te respondí esa historia en ese momento diciéndote, che, esa persona soy yo. Se lo respondiste, puse, che, tiqueta. Sí, le puse, wow, that's me. No, como que tipo, la persona con la que subiste una foto, soy yo. Claro. Así que nada, tenemos una foto. Ay, Brisa, está muy buena de plano, se te ve la nariz, mía, 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 mía. Sí, las chicas se están quejando. Sí, le van a morir. Dicen, se me ve la nariz, nada más. Ahí está. Ahí está, queremos que postre el luz completo. Pará, bueno. ¿Cómo que se está trabando, no? No, no dijiste dónde dice que se traba. No, tal vez se le traba a alguien. Ahí se le traba. No, está muy bien. Bueno, entonces, foto con vos. Sí, 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 y real que fue una anécdota eso, de vieja, de tipo, Ah, las chicas de YouTube. Las chicas que hacen los videos, me muero. Como que ahí, cuando siguen el abril, ahí investigué también, fue como tipo, bueno, me estoy perdiendo de algo. Claro, ahí que investigamos. Un poquito. Y investigamos, acá está diciendo, te rapaste, te rapaste. No, tengo rapado acá. A ver, es nuevito. Ah, no, eso. Es muy sutil. Las patillas, no, porque me daban inseguridad mis patillas. Sí, me encanta. Es patilla para para ti. ¿Puedo? Ah, vos está bien. ¿Sos italiana? No. Domingo es español. No sé, pero patilla, no sé, Tana. No, yo quiero decir que estoy muy cerca de la niña, es un cutis, pero... ¡Angelado! ¡Liso, perfecto! Muy de 20 años, ¿no? También, de 20 años, ¿te haces skin care? Uy, hace unos días que la vengo fallando, pero me la venía haciendo bien. O sea, me la vengo haciendo. ¿Cómo es tu rutina de skin care? ¡Uh! ¡Jabón! Esto es una ruta. No, porque puede ser crema sola o vos te haces la full de la rutina. No, me lavo con jabón primero, me lavo la cara. Después me pongo una cosa, ¿cómo se llama? ¿Serum? Solo líquido, no. ¿Tónico? Tónico. Me pongo tónico, después un serum, y después algo para las ojeras y la crema. ¡Ah, che, eso! ¡Ah, bueno, completísimo! ¿Qué es la rutina de skin care? Sí, la empecé este año, o sea, hace poco, porque dije, bueno, lo voy a arrancar. Bueno, ya estoy grande, tengo 20. Disculpa, veo un comentario que dice, Brisa ni se baña, es perfecta por naturaleza. Brisa sí se baña, huele muy rico. Sí, sí, huele muy bien. Es la tercera vez que digo que huele bien. Igual te dicen mucho eso, tú, si eres, lo has visto en videos. No sé por qué me dicen que no me baño, yo me baño el día por medio. Está re bien. Está bien, si no se te va el aceite natural. Sí, o sea, yo baño por medio. Nadie me cree igual que me baño. Se hizo como un... Yo te creo. ¿Cómo se dice? Yo te muelo. ¿Me termino de verdad? Se corrió el rumor de que no te bañabas, alguien lo corrió y se hizo el chiste. Claro, se hizo el chiste. Una hater. Pero cómo son, ¿eh? Cómo son, chicos. Ahí, entramos por ahí. ¿A qué huele Brie? Al lavadero. No, no. No, a perfume, boluda. A perfume de ropa limpia. Me dicen que tengo perfume de bebé. ¿Y cuál usas? Y es una media silla de flores. ¿Viste la publicidad de Chualchito o esas publicidades de jabón líquido? No te puedo ni mirarte, por favor. No te puedo ni mirarte. Esas publicidades de jabón, que hay flores, una pradera. Brisa. Brisa hace justicia a su nombre. Aparece con el Gondel Retriever y la fuente de agua. Claro, en cámara lenta. Bueno, Mara, lo que quería decir antes de todo es que ni nos presentamos a Brisa primero y a la gente tampoco. Nosotros tenemos este programa que se llama La Hora del Té, que antes era los jueves, ahora se pasó a los martes. Tenemos un montón de invitadas siempre. Ella es la Tefa. Ella es Valentina, el viejo loco. Y yo soy Vera. Y hoy estamos entrevistando aquí a Labri Domínguez, Promesa Age Joven de YouTube. ¿Qué promesa? Ya exitosa. Ya exitosa. Exitosa. Y que acá ya pasaron por este programa amigas de ella, pasaron las chicas Martu y Luli, que nos hemos divertido un montón ese día. Le mandamos un bello. Falta que venga la otra, el cuarteto de la Cake House, porque acá te investigué, mi amor. ¿Esto es un nombre autoimpuesto o que se las pusieron las fans? No, en realidad lo pusimos en joda, tipo en el grupo, porque el grupo no tenía nombre, ¿viste? Cuando se hace un grupo y ponés hola o algo así. Bueno, y había quedado así, y después se lo cambiamos, y nada, y en un momento empezamos, estábamos en llamada y quedó ese en joda, o sea, no era la idea que la gente se entere, pero en una captura se terminó viendo y ya todo se divulgó. Y ahora ya está. ¿Estamos de acuerdo que la Cake House, porque son todas tortas o porque es chiste, o algo así? Sí, fue un chiste por eso. Claro, ahí va. Y vos te consideras, Keith Marky, Keith Marky, lo conozco. Un besito, mi amor, a Marky. Escuchame, y vos te considerás, ya que estamos hablando de eso, ¿Cake House full lesbian o bisexual, pansexual? Estás ahí investigando. Ahí va, me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta. Acá todas bisexuales, excepto yo. Vos sos una maldita patina. Así que... Ey, ey, acá no discriminamos a nadie. Por fin, no la obliguen. Chicos, nadie está obligando a nadie. No, pero para él lo habías hablado. No, no, sí, 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 sí. Imaginá, tipo... No, bueno, no me sale. Ya, una polémica, la otra vez cuando vinieron las chicas, que pan, que vi, que no sé qué. No vamos a hablar de nada. Ahora no habla nadie. Se quedan todos en silencio. No vamos a hablar de nada. No, esto es super safe space, y todo lo que vos no quieras contestar, obviamente, por no contestarlo. De hecho, hay un truco muy lindo, que es, si en algún momento querés decir algo, que lo escuchamos nosotras y que no lo escuche la gente, lo haces... ¿No es streameás? ¿No streameás? No, no, streameás. Ah, ahí va. Bueno, con eso se silencia el mic. O sea, hice dos... Aparecí en dos streams en toda mi vida, y con más gente, y no era mi stream. Ah, ahí va. Soy... Divertido, gato. Y yo vi que, bueno, cuando vinieron las chicas, también las investigamos un montón, y todo el teje de las chicas, es que ellas sí, un día filmaron un video, y salieron, y contaron que eran novias, y todo el teje de pipipipipi. ¿Vos hiciste eso en algún momento, o simplemente fue como...? De que salieron... Claro, como chicos de cuentas que yo... Ah, no, lo conté en un tweet. O sea, lo puse en un tweet, era el día del orgullo, creo que el año pasado, y... Vale, había arrancado el mes del orgullo, me parece. Y, o sea, la gente ya se reimaginaba igual, ya era re obvio, pero nunca lo había dicho, tipo textual. Claro. Y nada, y lo tuiteé, y me hizo así, y después me lo siguen re preguntando en vivo, y eso, y siempre lo... O sea, lo digo, pero... Pero ya saben, porque ya lo dije varias veces. Ya se sabe, ya está, chicos, ya está. Bueno, acá te piden en el chat que streamees a Zap, mi amor, que streamees a Zap. Bueno, vamos a ver, quizás lo haga. No puede hacer todo, tampoco, chicos. Es que siento que sería malísima para streamear, porque me cuesta como mantenerme hablando, ponerle yo, tengo como momentos, me apago y listo, me apague. Se te paga la tele. Se me apaga la tele. Claro, claro, a nosotras también nos pasa, nos pasa, pero como somos tres, estamos ahí activas. Claro, obvio. Es que sola es más difícil. Claro, de a muchos es más divertido. Escuchame, contanos, vamos para atrás en tu carrera, comenzando con las redes sociales y todo. ¿Vos siempre fuiste de consumir YouTube desde chica, por ejemplo? Sí, pero consumía gente que mostraba sus cosas, tipo mis cosas de One Direction y eso así. Mirá. Re consumía eso. De One Direction me veía todos los videos de las chabonas mostrando toda su colección de cosas, claro, sí, sí. Ahí va. Y nada, veía eso y HolaSuperman, eso, ¿viste? HolaSuperman en realidad era el único como YouTuber que miraba. Y después había descubierto así ese contenido que era que mostraban sus cosas y me obsesioné con eso y nada, y de hecho fue el primer video que subí porque como lo veía yo dije lo quiero hacer. ¿Y subiste un video así de mostrando tus cosas de One Direction? No, de Miley Cyrus. ¡Ya! La casa se para de pie, por favor. Acá somos muy fans de One Direction. De Miley, de Miley. tipo nivel, yo cuando tenía 16, 15, no, menos, 15, 14, 13, tenía poster de Miley en mi cuarto. Mirá, bueno, yo era fan de re chica y o sea, de Hannah Montana y después vieron que como que ahí destapó y arrancó una nueva era y yo ahí era re chica, tenía como 12. Tipo cuando Bunger salió vos tenías 14, 13. Sí, 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 cuando vine a Argentina yo creo que estuve re triste porque no pude ir a verla porque no me quisieron comprar la entrada entonces se ve re triste y ahí era re chica, tenía como 12. Claro, era horrible de verla. qué placer. Y re, what a time to be alive que esa época de Miley, esa edad, total, re verdad. Es que de hecho recién pensaba como que lo que pensaba antes cuando hablabas de el momento de decir tipo soy bisexual, siento que generacionalmente tu generación es mucho más bisexual que la nuestra en general y que para mí esas cosas re tienen que ver como que desde mucho más chicos tuvieron idolas que no sé, Miley dice que es bisexual de hace 10 años ya. si yo me acuerdo que cuando era chica veía todas las fotos y ahí como que viste, capaz tenés un círculo que no es que te, va por ejemplo yo en mi círculo no conocía a nadie que tipo una chica que le gustan las chicas no, no conocía. y yo era re fan de Miley y veía, me acuerdo que estaba con una modelo rubia, me recuerdo de que subía. Mirá, yo pensaba cara. no era cara de Miley, el Bárbara, Estela Maxwell. Estela Maxwell, ¿cómo es verdad? que se miralizaron unas fotos que estaban chapando atrás de un camión. Y yo como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y nada, o sea, la típica que se hacía era de re chiquita, como, era como un crimen, era buscar al ganche, chica se da un pico con chica, porque me acuerdo que, o sea, antes de ser fan de Miley yo era muy fan de Demi Lovato y había una foto, otra que también debió haber hecho de todo. Había una foto de un pico con, creo, no sé, nunca supe si estaba trucada, no sé qué, con una chica y yo veía esa, tipo la buscaba, o sea, y te quedabas mirando la foto, mi amor. para mí en ese momento era como, estaba haciendo algo resarpado, de Demi Lovato pico, mujer, así viéndolo ahí. Y bolear el historial, formatear la computadora, tirama por el balcón, prender la juego. Porque me llegaban a encontrar mis padres, ese tipo de cosas, yo me moría. Claro, no sé qué virus entró en la computadora, se llenaba. total. Bueno, y ahí, perdón, retomando con lo anterior, entonces, consumiendo ese tipo de cosas, fan de Miley Cyrus, mostrabas tus cosas de Miley Cyrus, y en qué momento decís, che, me re divierte esto, quiero empezar a ser youtuber, Claro, en realidad yo grababa los videos, con mis, o sea, fue así, primero grabé unos videos con la computadora, que no los podía editar porque se grababa con la webcam, entonces era como, me pintaba las uñas, y no se me llegaba a secar, y yo me sacaba la cinta del diseño y se me corría todo, y en la cámara se veía yo, está quedando muy lindo, ay, amor, y todo así, yo ahí, la re chiquita, es otro canal que encima no puedo borrarlo, no puedo hacer nada porque, no me acuerdo lo que me decían, o sea, están ahí, las fans, por ejemplo, que están en el chat, ¿saben? de ese canal, sí, o sea, tiene, creo que tienen algunas necesitas, eso, que edad, eso, que edad, uno, será re chica, me acuerdo que estaba de moda Violeta, y yo no veía a Violeta, mi hermana era re fan, y yo veía que hizo, tipo, yo pensando en el marketing, y veía que eso, tipo, estaba de moda en el momento, entonces había hecho un video, que era, tipo, como hacer la pollera de Violeta, pero, era una tela Violeta, que me la había enrollado, y me puse un cordón, y dije, tipo, bueno, ¿y ya están listas para lucir como Violeta? No, no, el de morco, era tipo una tela atada, que no era nada de Violeta, solo era Violeta del color, y, 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 y había subido esos dos videos, pero así como, super, o sea, sin saber lo que era YouTube, en sí, ni nada, claro, y, y, nada, y después me empecé a grabar con mi celular, yo pensando que estaba subiendo todos los videos, y el primero se subió en realidad, o sea, como oficialmente, fue este de Mis cosas de Miley, en realidad, yo ahí en ese video, hablo como que ya hubiese subido 50 videos, no había tal, y en qué momento empezó a hacerse algo más profesional para o sea que tenía un montón de gays porque era bastante chica y barbear así como no pero ese tipo de vídeos en particular era como que todos había mucho y nada empezar a ver que tenía señores cuando había hecho una juntada por primera vez que dije bueno no hay nadie y habían ido como unas ciento y algo personas y había o sea yo me acuerdo que había todos están como rodeándome o sea yo estaba como que por qué me están pidiendo fotos que lo que hay gente viéndome pero me ha chica y me había ido con dos amigas mi mamá y mi hermana estábamos como bueno seguramente no es en un picnic no pasa nada era un evento cultural y como bueno como esas tipo convenciéndonos de que bueno no va a haber nadie pero no te desanime y había mucha gente de la nave un balón apareció toda esa gente tipo en ese momento cual fue tu flash de como agua y que yo estaba chockeadísima mal porque no entendía nada me da curiosidad que quiero preguntar hace mucho tipo sos de la cava o sos de otro lugar no no soy de cava o sea pero soy de buenos saberes en donde el primer cordón digamos del conurbano bueno para que cuál fue el primer vídeo tuyo que se pegó con este tipo aunque este vídeo lo vio mucha gente si hubiera un vídeo que ya hacíamos bromas por teléfono con mi hermana de mi prima de one direction de deseo somos de una radio te ha ganado unas entradas y después tipo el vídeo estuvo como era como ponerle 20 mil likes 20 mil likes porque encima yo estoy en todo el vídeo así con el chicle todos los comentarios del tipo y ese fue el vídeo viral digamos que un montón me dicen yo de chicas verdad yo te vi ese vídeo ese vídeo me dan muchísimas gracias o sea ni en pedo lo dejaba público a lo ocultaste yo tengo la mitad de mi canal oculto y en o sea así de poquito acumulando en este vídeo otro vídeo como tenía como subía muy tranqui porque como era chica no me lo tomaba en serio claro obvio y en qué momento dijiste como a esto es un laburo puedo tener un ingreso puede ser mi trabajo y me copa y me divierte o sea cuando más me puse las pilas fue cuando terminé el colegio en 2018 claro fue como en ese año más o menos sí sí ahí tipo empecé como aprender a editar bien todo el resto de los vídeos los editaba con el celular y super tranqui y no estaban editados ni nada no sabía hacer nada y grababa con el celular todo y en 2018 o sea tenía una cámara pero andaba mal y no no sabía y en 2018 me compré una cámara empecé a editar y aparte de ahí me puse realmente las pilas y ahí nada empecé a ver como el crecimiento real digamos me encanta que empezaste a ranchar perdón empezaste a ranchar más con la gente de youtube digamos a caminar en el ambiente de youtube sí 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 o sea me llevaba con algunos pero muy de hola todavía no sé qué y después me empecé a ser amiga más hace un año y dos años yo tengo una pregunta algo que me da curiosidad en realidad que es porque digo como que empezaste a estar mucho en youtube y a tener un repúblico siendo chica estando con tus viejos como en qué momento fue que le diste a tu papá tipo ché hola tengo fans claro puedo ganar plata como tipo como fue ese momento o sabían siempre y más o menos que estabas haciendo como si siempre los siempre lo supieron como que en realidad no nunca les pregunté tipo puedo subir esto fue como que era como así jodiendo la verdad que se yo como que sabían lo que hacía y nada de lo mismo cuando me acompañaron ahí había un montón de gente ahí como que empezaron a decir qué carajo mi hija es que es famosa yo te pregunté de dónde eras porque obviamente ya sea planetario así a listo qué onda a la primera vez que alguien te ha reconocido en la calle o la gente no está tan crazy todavía la primera alguna vez en tu vida pero la primera vez a la primera vez y no me acuerdo creo que si era una chica creo que me había visto desde un auto que terrorismo y como que me dijo y me dijeron y después era una chica que en realidad hablaba yo porque como era la única persona que seguíamos y me la crucé de hecho una vez y me pidió una foto pero ahí y cuando me pidió la foto tenía tipo 50 suscriptores no jodas no sé por qué tenías una estela desde el principio y hoy en día que podemos decir ya seis años de tus primeros de tus primeros vídeos de youtube y todo hoy cuál es tu contenido favorito para hacer cuando decís che tengo que hacer un vídeo vos subiste a la semana hoy en día o no me gusta mucho grabar blogs como que se me hacen re espontáneos como que nada más o sea no tengo que estar haciendo algo igual no no es que actúe en alguna parte de los vídeos pero como que en un blog simplemente está demostrado todo lo que pasa espontáneamente no sabes lo que va a pasar claro como por ahí cuando me fui de viaje ponen si me voy de viaje está repito la grabar ese contenido porque me re divierte verlo también como me encantó ese vídeo de que se van a méxico es que te vas que están ahí comiendo todas las cagadas de calor en el coso ese es muy lindo y también totalmente orgánico y divertido estar con Angie ahí no? sí con Angie ahí va y ahí fue tipo nos vamos de vacaciones y nos vamos a hacer vlogs o cuál era el plan? no o sea nos queríamos ir de vacaciones a un lugar y nos había hablado una página que les dijo tengo este hotel estar bueno me encantaría que vayan que se yo y nada dije bueno dale que se yo está bueno Cancún y nada y sacamos los pasajes y casi no me dejan entrar de hecho esto nunca lo conté hubo tipo todo un quilombo porque como que tuve una confusión viste que en el aeropuerto te agarra y te agarran y te preguntan como todo en México son bastante exigentes nosotras no teníamos idea pero son re exigentes y nada vino vino un chabón nos dice cuando tenés que mostrar el pasaporte y todo eso ahora exacto no me acuerdo todo bien pero me acuerdo de momento yo dije no entramos o sea no había chance el chabón nos agarró el punto nos empezó a preguntar bueno a qué va no sé qué bueno entonces yo yo no le sabía bien decir porque la reserva nos la había hecho el chico este que tenía el hotel y él tenía la o sea nosotros teníamos la captura de la reserva pero yo me puse muy nerviosa y cuando me dice tipo Angela está piloteando súper bien o sea ella estaba le respondía todo sí esto lo otro la respuesta en el momento y yo cuando el chabón me dice la reserva no sé qué donde dame la reserva tipo nosotros teníamos un pedazo en el hotel y lo teníamos otro hotel también yo tenía esa reserva en papel y le doy la que eran tipo tres días que no eran lo que equivalía al pasaje y dice y lo otro que se yo no sé qué y yo es que no lo hice otro chico y ahí empezó todo eso y qué hacen no sé qué y cómo y nosotras diciendo que no le puedo decir es que no sé no no sé el hombre este vivía en españa me dice bueno y dónde está el chico a ver comunicarme con él no sé qué no es que es españa como que de españa y así me miraba tipo pero no no y el chabón me miraba me preguntaba a mí qué sé yo a qué se dedican no iba a decir youtube bueno y allí dice no sé no me acuerdo que dijo creo que éramos actrices y las dos en realidad técnicamente estábamos o sea yo estaba por hacer una obra y así estaba haciendo una obra entonces teníamos como ese backup digamos bien y entonces nada nos dice y qué hacen que actúan no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué buscando tipo el el flyer digamos de las obras ese soy yo el hombre mirando y ahí fue medio peor porque el chabón se empezó a se puso celoso no se empezó a convencer de que íbamos a trabajar claro que íbamos a trabajar allá no sé qué bueno pues estuvimos ahí como trabadas en esa distancia nos empezó a pedir obviamente que le mostramos todo y nada en un momento tipo nos dice no pueden grabar nada no pueden hacer nada con grabar se refería como que capaz pensaba que vamos a grabar una serie o algo así que no pueden grabar nada que esté en méxico no pueden hacer esto no puede hacer acá firman no quiero firmar un pozo que tipo no pueden grabar ninguna como tira no sé qué la verdad no sé qué tipo pero fue muchísimo peor en realidad fue como estuvimos terrorífico una hora y encima en un momento como que nos dejaron pasar como con otra chica porque el chabón este se tuvo que ir y nos ve de lejos no esperen y nos vuelve a agarrar tipo y nos vuelve a tener ahí 20 horas más de todo nos hizo ver el chat con el con el chabón del hotel y me empezó a revisar tipo chats que no eran de eso y allí le dice como no puedes revisar cuando entrás a méxico te piden te pueden ver el celular que fuimos en la segunda persona que había hoy una seguridad elegimos puede revisar mensuales es legal lo que está haciendo este hombre y medio que la chica dijo y sí si tiene que verificar algo puede estar dentro de lo que pasa no está en una situación de mierda estuvimos ahí muchísimo tiempo que no entro la veo voz y a angie y son las últimas personas a las que le voy a romper la bola situación de mierda dicen que se escucha bajito bueno y ahí pasaron a méxico todo divino pero encima casi tuvimos más problemas en el aeropuerto como que había que pasar como con un coso nos empezó a sonar una alarma y el hombre dice tienen que apretar acá no sé qué dice a qué vienen no sé qué le decimos por qué me mienten y nosotros era joda nos dice no tipo no sé si como un chiste media si nosotros estábamos re tensas de toda la situación nos quedamos perdidos no lo vuelvas a hacer y después pasa otra cosa tipo también con el taxi tampoco podíamos ir en taxi no sé cuando llegamos fue como no salían del hotel bueno y retomando esto que justo lo nombraron y lo nombraste con que vos y angie también hicieron obras y eso tenés una faceta artística además de youtuber sí sí o sea no no la hago digamos hice una obra de más chica ahora iba a hacer una obra y después cayó el cob y qué hora hiciste hice una obra con era con una gente que o sea unos cantaban otros bailaban y también actuamos era como en 2010 y fue y nadie era mi hermana también es youtuber y la otra chica también era youtuber y nada dice esa obra y después iba a hacer esta otra que es una serie web que hice y y una pincha para eso sí 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 como un año antes de que alguna vez tuviste un plan más como de persona normal a ver tipo bueno voy a estudiar algo en la universidad no sé acá nadie tiene título y obvio cuando sí cuando estaba por tener el colegio estuve en crisis un montón de tiempo porque era como que voy a hacer no puede como que te meten en medio el chip de sí o sí tenés y nada y yo estaba como no sé qué quiero hacer no sé qué quiero hacer no sé no sé y dije bueno voy a como tomarme y meterme bien en youtube y hacer esto que me gusta y nada explotarlo al máximo y sin algún futuro no sé no quiero hacerlo más o lo que sea estudiaré o lo que sea pero por el momento no o sea por el momento estoy bien con lo que hago me gusta lo que hago hoy un día la vida de abril dominguez o una semana si querés tipo cuál es que te gusta hacer que te divierte que te conmueve que mal me cae la de gorro vos a mí no importa no leas todo si se sacó el gorro si se sacó el gorro si se sacó el gorro quien me agarró cuándanos últimamente me gusta mucho pintar estoy como en esa me gusta mucho pintar sí como con acuarelas y eso me relaja y también empecé a leer leí dos libros son los primeros dos libros que leo en mi vida o sea nunca había leído un libro entero y cuáles leíste uno se llama alguien tiene un secreto y alguien está muerto y el otro se llama la conspiración de la señora parrilla y de repente tipo encontrás ahí unas 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 cositas bastante meditativas que te conectan con vos te quedas ahí tráncales si es que a mí no me gustaba leer no me estaba para nada porque no me podía concentrar como que cada vez que estaba leyendo las leías podía leer cinco páginas y decir no sé qué coger mi cabeza había estado en otra parte literal porque yo encima me distraigo muy fácil siempre me costó estudiar y todo y nada me recostaba leer y ven que me distraigo yo tipo en un momento me distraigo y sé como así soy todo el tiempo sí de cancún no y bueno y el primer el único libro que había estado leyendo como enganchada que se yo de la nada dije ay si logro el final justo abro era bajo la misma estrella y a ver y justo cuando decía quien se moría literalmente leí textual la frase lamento la muerte la ley yo sí y no lo voy a leer porque ya está y después vi la película claro igual es mejor ver la película yo intenté en un vídeo pero no yo no puedo y me parece realmente la gente que tiene mucho talento la que lo puedo hacer si yo estuve seis horas seis horas y no pude haciendo un tutorial de la letra y no pude o sea dije que que se se tomó el taz y hacía un movimiento pausado hacia otro siesta memorizarme no y no puedo no es tremendo es como algo que es muy no sé hasta de memoria y un poco de percepción si preguntan en el chat cuál es tu próximo proyecto tengo un próximo proyecto pero no sí que digamos me encanta me encanta no se puede contar pero hay proyectos yo hubiese salido pero se atrasó por un tema o sea externo a mí todos me dicen pero sabe que hay algo ahí o no sí 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 bien me encanta y qué tenés ganas de hacer o sea así como sacando este proyecto de que no vamos a hablar no sabemos de qué es qué te gustaría hacer de acá al año que viene si ponele una obra de teatro una peli una serie web no sé qué flash tenés qué te gustaría armar me recoparía seguir o sea me quiero seguir como empezar a perfeccionalizarme digamos y meterme en el mundo de la actuación porque es algo que me re gusta y me re gustaría nada meterme en eso digamos como hacer eso que me copa a las veces que lo he hecho me gustó pero quiero como estudiar y aprenderlo bien me encanta para poder hacer algo con eso digamos claro ¿habías tomaste clases alguna vez o fue tipo lo hiciste? eh tomé clases o sea de chica hice comedia musical que ¿en dónde? en... ay no me acuerdo el lugar o sea era bastante conocido tenía obras actinart no era un lugar conocido pero no me acuerdo el nombre y nada fue a comedia musical me acuerdo que canto era tipo en grupo y no me... o sea no me gustaba yo estaba como... después el baile era onda baile y comedia musical y a mi me gustaba otro tipo de baile y nada y la actuación yo fan o sea amaba esas eran tres horas era una hora de cada cosa y esa obra de actuación yo tipo la amaba y después tomé otro curso como en 2018 me parece que también lo super disfruté o sea amo el tipo hacer teatro pero no hago porque no sé estudiaste teatro musical ¿tenés alguna obra de teatro musical que sea tu favorita? o que hayas visto no soy mucho de ver musicales o sea soy muy de las películas y las series me gustan mucho más me gustan los musicales igual tu peli favorita, tu serie favorita esa es una respuesta que nunca voy a poder responder literalmente última peli que viste que te gustó mucho última que vi si te gusta le voló el coco no sé vi serie serie vi una serie hace poco relativamente poco bueno terminé típica del que había salido la última que amo tipical pero vi una que se llama somewhere between que no sé si es muy conocida pero está tremenda a mi me encantó es como así medio género suspenso que yo amo podemos leer ahí un poquito lo que dice recién vi una pregunta youtuber favorito ¿tenés algún youtuber favorito ahora? bueno de hecho las chicas que son mis amigas o sea los videos de Angie, Luli y Marti me parecen increíbles o sea me re gustan son muy entretenidos yo te juro me he pasado en muchas horas mirando antes de que vengan las chicas dije ah bueno las voy a stalkear lo mismo pasé muchas horas mirando videos de Marti Marti me parece muy carismática si Martina es muy graciosa cuando se va de vacaciones con sus amigas a Villa G se lo opinan no sé Mar del Plata no sé dónde están es muy gracioso no 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 un personaje total ¿y cómo fue que se conocieron todas ustedes? ahí va youtube si o sea nos conocimos era un era un evento Angie no estaba estaba yo con mi hermana y estaban ellas dos y ahí nada nos tipo empezamos a hablar por un tema de que estábamos conmigo ellas estaban como y nosotros ahí fue como bueno hablemos y nada y nos acercamos y empezamos a hablar y que se yo así y nada nos cayó re bien nos quedamos de risa y ni nos conocíamos y después nada no nos vimos más que se yo y nos volvimos a ver digamos las cuatro o sea yo había ido con Angie por mi parte y ellas habían ido por su parte a un evento de youtube y nada las chicas lo contaron que nosotras habíamos hecho como bien apuestas si estaban juntas o no en realidad en ese momento ellas recién arrancaban y nosotras les fuimos tipo yo estaba segura que estaban y Angie decía que no que no había chance entonces nada porque por unas historias de mejores amigos que subía Luli medias raris entonces nada así fue tipo empezamos a hablar y ellas se habían puesto re incómodos me acuerdo estaban re rojas y no se van a caer ah porque le dijeron estamos haciendo una apuesta no le dijimos tipo están juntas no 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 pero fue como Angie fue y le dijo yo esto que preguntaran ustedes no se que y se habían puesto re incómodas porque encima Luli veía los videos de Angie entonces era toda una situación re incómoda pero después estuvimos todos los días eran como dos días de eventos y nada nos llevamos super bien al toque como conectamos super rápido y ahí hicimos un grupo al toque y fue como super instantáneo la conexión como que nos llevamos re bien re mal además como todas tienen están re en la misma comparten el mismo el mismo flow iba a decir el viejo el mismo bueno no solo la edad sino todo lo que les está pasando claro re obvio medio que sus canales están creciendo muy de la mano ¿no? si si re 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 si y ya hicieron un montón de cosas ya juntas como crossovers de sus canales si colaboraciones y colaboraciones crossover vos le ponés la palabra que querés vos lo decís como querés el featuring las colaboraciones y te divierte hacer colaboraciones con las chicas me encanta o sea yo soy muy de que a mí no me gusta tipo no me gusta grabar si no tengo si no conozco a la persona o sea no me pondría a grabar un video con alguien que no sé por más de que me digan si pero podés crecer en seguidores si no conozco es como no no me sale grabar un video y con ellas nada grabamos justamente el primero ya nos conocíamos ya nos llevábamos bien y todo y fue súper gracioso o sea están buenísimos los videos y es como grabar con ellas se hace súper espontáneo y muy gracioso nos dejamos mucho de risa es que si es como que estés grabando con tus amigas charlando de la vida un rato sí 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 te cagás de risa total me encanta un montón ¿viste de próximo video? no se sabría decir porque no lo sé ¿te puedo comentar un flash que tuve? ¿vos ya hiciste algún video con ASMR? no porque acá dijeron nos encanta escucharla tan relajada no sé qué su voz te la tiro me pongo gracias me interesa esa pregunta te hiciste amiga de algún youtuber que era fan de chica o conociste a alguien que era fan de chica y te quedaste como porque incluso te hiciste bastante famosa de muy chica como el momento en el que conoces a alguien no sé me imagino a mí a los 16 años conociendo a Lali y me cago encima claro me hubiese cagado encima ¿te pasó algo así? que decís tipo che era muy fan de esta persona y vino y me saludó o me la crucé y me dijo sí sé quién sos muy fan no pero yo veía o sea youtubers así como de afuera no veía veía mucho a youtube argentina y miraba ponerle a mica la veía y después me empecé a llevar re bien o sea ahora de hecho me llevo súper bien con mica pero las primeras veces yo encima de la más chica las primeras veces era como me intimidaba bastante mica mica suárez ¿no? sí 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 pero o sea alguien que era muy fan bueno en su momento yo era súper fan de Lali tipo mal y la conocí pero como en ese momento que era fan o sea no la después no la vi pero me cagaría bastante si la veo es como estás preguntando ¿irías algún a las piñas con Pablo Agustín? sí re amo sí re ¿te gustaría arrancar en Twitch? preguntando dice ya dijo que no sabe que le pierde la atención ¿te harías otro tatuaje? ¿qué tatuaje tenés? tengo seis tatuajes ¡ah! lindo qué lindo amor más que todo a nadie alguna cerquita alguna mano para mostrar este que lindo qué bello ¡uy! ¡ay! los tatuados mariposas qué lindos que son qué lindos que son que es muy lindo ese tatuaje después los bueno tengo uno acá que es una frase y después tengo acá y acá o sea no no eso es otro precio podés no responder pero está preguntando mucho si estás soltera si estás en pareja estoy en pareja ¿estás en pareja? está en pareja chicos así que podrán se van bueno no basta no vamos a entrar en detalles deje mejor con el tema y tu pareja bueno ella ya respondió que está en pareja listo pero además lo habías contado también esto chicos pero por favor preguntan cosas que ya saben ya saben amor ¿cuál es tu comida favorita? vamos a preguntar vuelven a preguntar tenés pareja pero la puta madre chicos perdón seguí seguí se estresó mi comida favorita es un burrito específico de un lugar ¿lo podés decir moza? no digas el lugar porque es una plata yo por la gata eh yo por la... porque quiero comer el burrito claro tiene... champiñones osea portabelos guacamole y queso creo que ya me compro vamos a ir y después sushi sushi me encanta y... y pastas en general amo las pastas pastas totalmente ¿te vas a teñir el pelo de nuevo? preguntan no no me puedo teñir porque estoy teñida de negro y no me puedo ponerme arriba pero yo me... me agarra la de que quiero teñir todo el pelo de blanco pero... sos jodida nena lo hiciste una vez no? no no es difícil el blanco osea me teñí lo máximo que me colore fue una mecha en la cuarentena está como... a más aburrida que la oficina sí sí me teñí una mecha es un tema lo del blanco porque queda muy lindo pero... bien choco te queda osea no es blanco pero es como un rubio casi medio platinado claro pero sí se me hace mierda pelo y aparte no puedo teñirme porque tengo el pelo negro teñido Angie ¿te gusta salir de joda? ¿te gusta la noche el bochinche? sí me encanta este fin de semana preguntaron antes que estuviste en la Breche sí ¿cómo la pasó en la Breche la Angie? re bien la Angie pero igual estaba no porque yo vi fotos que estaban en Angie se recobraron sí 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 yo no sabía que iba a venir y llegué y estaba ahí y me quedé ¿pero por dónde estabas? ¿estabas en otro lado? yo iba con mis amigas y ella... ella es de Rosario y yo pensé que ella estaba en Rosario ¡ay! ¡qué emoción! no, no voy a llorar y llegué y estaba ahí y me miré yo y no entendía nada osea me recostó asimilar la información me quedé como ¿qué haces acá? ¿cómo te llegaste? tenía muchas preguntas pero sí no sabía que Angie era de Rosario osea no vive acá viene cada tanto claro sí 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 ahí va me encanta ya dijo que el signo lunar era Tauro y su ascendente también ¿conocés a Rise? yo no sé ni quién es Rise yo tampoco Rise Twice ah, Twice sé que es una banda de K-Pop pero conozco tipo solo una canción ¿te gustas de K-Pop? me gusta mucho Blackpink nos gusta Blackpink 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 has escuchado Blackpink? y acaba de decir comprensión atención entonces canción favorita de Olivia Rodríguez me encanta esa pregunta ¿estás en esa o no? sí me re gusto el álbum yo también ah me había gustado mucho Happier me gustaba mucho pero va variando o sea como que por momentos me gusta más una capaz escucho y digo ay la repito me gusta más esta pero a veces como me encanta y también te gusta Miley te sigue gustando sí la escucho o sea en su momento era muy fan igual claro ya como últimamente no está ahí entre tus tops claro sí o sea la re escucho me parece lo más pero nada viste cuando sos chico sos súper fan a niveles intensos sí obvio total total entonces sí 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 hoy en día casi tipo un perdón y Ariana te gusta también sí me encanta Ariana y tenés tipo un disco de Ariana que decís este es mi disco de Ariana el último me encantó Positions sí me re gusto o sea me gustó mucho y me gustan todos en realidad los de Ariana pero el último me obsesiona bastante lo escucho muchas veces hay un top 3 de bandas o artistas internacionales me gusta un montón me gusta bueno Dua Lipa me encanta o sea cantantes así onda pop me encanta me encanta Ariana me encanta Camila Camila la Chilena? Camila la Chilena? no Camila la Chilena perdón hay una Camila Chilena por eso pero me encanta me encanta Billy también pero últimamente poner escucho mucho Drex Orange County sí ese me encanta y no sé soy muy variable con la música como que varío un montón como que no tengo un top tipo me gusta mucha gente mucha música como que me encanta mi playlist es re rando y de acá de Argentina sí que te gusta de Argentina o sea de artistas de acá pueden ser bandas de Lander o Lali, Tini o sea lo que sea bueno a Lali me parece lo más me parece no sé Suprema sí sí me parece sublime la lista Suprema de apoyo me parece como la mejor famosa existente a vida y perver amo mirámonos sí sí me encanta su personalidad es que es un nivel de carisma que no existe literal es tipo es muy carismal puedo verla por hora bueno se pone a hablar de la... no viene igual no pero es que es real boleda me pones cualquier mierda con Lali dure 15.000 horas la película más aburrida del mundo sí dura 18.000 horas y está portavoz con Lali es muy copada sí 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 ahora estoy muy fan viendo la voz o sea me encanta la voz es que es bárbaro es bárbaro es bárbaro tenés participante preferido de la voz eh... Luz ¿Luz? ¿Cuál es Luz? la que cantó la voz de Michael Jackson ya sé cuál es ah sí Dilucine sí 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 voz tremenda sublime la voz es muy zarpada preguntaban ahí o si me fue la pregunta la pucha madre es que dos cosas primero escribís dicen ahí en el chat sí me gusta decir ahora no estoy escribiendo mucho pero antes en qué mood escribís tipo diario o tipo escribís cosas de chica escribía un montón de cuentos sí 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 me encanta esa faceta ahora estoy hace un pero hace años que no escribo pero cuando era chica estaba en el colegio y siempre me me los profesores yo tipo me pedían los cuentos que escribía como para leerlos y corregirme los porque siempre me decían que les copaba cómo escribía y cuando era la tarea tipo escribir un cuento todos como oh lo que tu madre escribía capaz y dos páginas y yo cinco páginas locas era la mejor tarea que podía andar yo no empezaba y me tipo de hecho hay uno que publiqué que era una tarea del colegio me había publicado un guato me encanta sí cómo eras en el colegio me interesa mucho eso total cómo eras cómo la pasabas el tema noto ha sido un desastre o sea nunca me fue bien ah hoy vi en un video tuyo que contaste que te sacaste una vez un 0.50 0.50 0.50 o sea que si te respondiste una cosa más o menos sí se podía poner 0.50 yo tampoco hasta que me lo pusiera no sí o sea me iba súper mal como que no porque como que diga ay no entendía las cosas sino que no estudiaba directamente o sea sí sí era muy desastre o sea capaz en la misma hora que arrancaba en la hora que tenía la prueba yo ahí agarraba capas y te leía o le preguntaba a mi amiga che me resumís este coso o sea y siempre me arrancaba era yo mis pruebas eran todas chamullo que es obvio que te vas a sacar un 2 porque te lo intentas que llevaba mucho material eh igual no o sea lo máximo que tuve fue 5 no es que me lleve 12 no pero para pero para no hacer un pedo es bastante poco sí 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 o sea bastante bien achamullado sí sí como que cuando me ponía que se lleva 10 materias es porque literalmente no va al colegio claro que yo tenía una amiga que se llevaba 12 que literalmente no veía la prueba directamente firmaba y entregaba diosa sí sí le daba la prueba no la leía y había algunas materias que hacía era como muy depende también de lo que me interesaba y no también y eso en cuanto a lo más a lo a lo de estudiar y en cuanto a lo social en que en que lugar te... eras divino o popular eras la PRI o eras la... claro en donde te ocupabas ahí en el... o sea cuál era tu flash en el colegio y en... pone en primaria o sea yo fui solo dos colegios uno todo primaria y uno todo secundaria y en primaria me acuerdo que o sea yo... como que... yo era la inteligente primero en primer grado porque yo arranqué a leer o sea aprendí a leer como a los cuatro años o los... tres y cuatro como que a los tres ya unía cosas entonces yo en primer grado me re aburría o sea yo no... real yo entré al colegio sabiendo leer y como nadie sabía y me daba vergüenza decir que sabía no... actuaba de que leía como leían los demás no... fingió de mentir hola... sí bueno... o sea yo nada más sabía leer yo y un compañero entonces yo ya sabía escribir yo sabía todo y era como que me re aburría entonces mi mamá vivía en dirección en primaria mi mamá vivía en dirección yo era como... ay dios esta pendeja y siempre las profesores decían no puede ser que sea tan inteligente pero que se porte tan mal claro cuando yo me levantaba iba tipo a sacar punta y me quedo ahí tipo parada porque no... yo no sabía que hacer y me decían Bri ando a sentarte Bri ando a sentarte y yo ignorando así Bri ando a sentarte yo y no me voy a sentar y decía hasta que tipo me tenían que retar y hasta que después como que pasé medio a ser la que dejaban de lado o sea siempre estuve medio en ese plano si uno... un poco ese rol tipo unas amigas ahí que te... claro porque había entrado una amiga como en... no sé si en tercer grado por ahí que fue como... era como la típica líder que decidía cuándo tipo cuándo con ellas y cuándo... bueno... y muchas veces tipo yo quedaba de lado y otras veces otras personas o lo que sea pero siempre estuve medio en ese plano hasta en secundaria también digamos o sea tenía amigas y todo pero siempre estuve medio con problemas y hoy en día tenés amigas del cole todavía? me reencontré ese poco con una y me llevo re bien y con el resto como que hay unas que están todo bien y otras como que no hablo y nada... todo bien pero no es que hay un grupazo del secundario que divertido igual... o sea tenía pero... pero después nada... la vida la vida y... cuando era... en el momento ya youtube y cole que onda ese momento tipo... ¿sabían? ay fue horrible cuando se enteraron yo no quería... me imagino... yo no quería que se enteren capaz yo tenía ponerle en instagram dos comentarios que capaz decía alguno eh... algo de... que nombraba la palabra video y me acuerdo que una amiga me preguntaba ¿qué video? y yo... no sé ¿será lo que habré subido en instagram? yo lo negué a muerta hasta que... fue como... que me encontraron en el canal yo ahí no... igual no tenía muchos videos pero lo terminaron encontrando y mis propias amigas hablaban mal de mi tipo... atrás de mi... como en mis espaldas ustedes eran secundarias ya pero... ya eran grandes pendejas la puta madre y nada... después yo le tenía miedo a una porque había una que me... o sea a mi me remolestaban por... por cuando se enteraron que iba a hacer videos fue terrible o sea hasta que se acostumbraron y ya nadie me molestaba eh... pero había una... específico que era como dos años más grande que yo ya tenía como sus... ah... bueno... bueno... ya tenía sus 16, 17 años como... y yo le tenía miedo con él yo por ejemplo tenía que ir a la parada del colectivo y me acuerdo patente una vez que la vi que estaba en el lado de enfrente yo tenía que pasar por esa cuadra y cruzar yo fui toda así para... atrás de los autos oculta oculta para que no me vea o sea yo tenía miedo no sé porque siempre estaba sola no me iba a hacer nada pero era obvio que después no te iba a hacer nada no me iba a hacer nada no me iba a hacer nada no me iba a hacer nada pensé que era un perro material para que me saco el guante amor sí así que lora mirá vos te invitaron a cancún no claro lora anda no y una vez siiii el momento descubrir la textura de hecho quiero hacer una propuesta tipo 10 hacemos el runway sí 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 así muestra el lucaso porque han pedido... ah porque otra cosa que hoy estorquee muchísimo es que te vestís muy lindo es muy canchera muy canchera muy estilosa muy buenas fotos acá me gusta la pregunta outfit favorito tuyo que decís con este la rompí la rompí la rompí no sé porque hay muchas veces que me pasa que me pongo algo y a los dos días no me gusta pero la otra vez me puse un look que me sentí esa noche me sentí tipo rihanna pero aparte me había comprado esta campera era la primera vez que los había visto cuando usas algo nuevo no 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 y dije bueno voy a ir todo de blanco un pantalón blanco unos tipo zapatos altos blancos un top que era blanco y la campera blanca entonces era como toda blanca monocroma sí 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 y no sabés la cantidad de veces que me frenaron ese día a decirme que linda campera creo que... que es muy canchera es nueva es muy horrible posta querés decir de dónde es si me la voy a comprar? por qué dicen que es muy indecisa? sos muy indecisa? ay si re si 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 soy ah pero sos de género claro a ver cuánto me di? mido uno cincuenta y seis cincuenta y siete creo por ahí chiii bueno entonces te gusta el estar yo vi unas fotos hoy y mi favorito dije no no que lucaso es uno que tenés un pantalón pantalón marrón no hay cuero qué? ah ah un pantalón marrón de cuero eh te queda divino un calce épico ese lucaso me encantó están preguntando mucho si sos celosa sos celosa? eh nah nah si es tan tranquila eso tranqui amor tranqui sabes? no problem pa que preguntan tanto esto después lo suben? esto lo subo así si no? para y también para lo que yo vi hoy que no había visto es que haces terribles tiktoks ah me re divierto hacer bailes de tiktok bailes? 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 no 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 bailes? me re divierte hacer mal te aprendes tipo los trends si si cual te sabes? podemos hacer uno en vivo a ese nivel? me da vergüenza? si bueno pero osea me hice varios pero porque me re divierte igual no uso y eso que no uso mucho tiktok no soy de las personas que están horas en tiktok sabes que lo que pasa es lo mismo que me olvido me pasa si re osea en un momento si capaz te quedas ahí una hora si pero como que no soy de entrar y ponerme a ver tiktoks y y tampoco soy de subir mucho subo re espaciado pero tengo un montón de borradores porque grabo por diversión tipo sin subir esta bárbaro eso y hay bailes que los hago tipo 800 veces ca ca estoy para hacer el de woman eh estoy para hacer el de woman en 5 minutos me estamos mirando mirando la runway y hacemos el de woman porque yo fue el ultimo que subí tambien no yo estoy full trend de los de baile osea es todo lo que hago si me encanta a mi me re divierte es todo lo que hago hay un montón que odian tipo dicen ah los baile distintos a mi me re divierte como que aprendermelo no me acaso la historia que un montón de gente se aprenda la misma coreo para mi es buenisimo eso excepto tipo baile si es esta bien que es un consumo como muy rápido de la canción pero tambien hizo que muchos artistas la peguen fuerte gracias a eso re si y aparte la rompe incluso que artistas vuelvan a pegar como que hubo si canciones viejas si cual hicieron no si algunas de gaga no me acuerdo quien mas tuvo de que ella también de que ella canciones de charlie ex y ex re vieja tambien la pegaron un montón como todo se armaban los trends y quedaban ahi como super hypeados el primero que fue tipo el que mas 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 se viralizó dos que me acuerdo el de savage y i'm savage y el de rannick el de rannick ay no me acuerdo pero era como rannick rannick no hace chistes como que si re es mas como me cago de risa en instagram en twitter hay muchos ahora influencers de tiktok si tiktokers ahi va yo conozco un par de aca que se hicieron asi como re famosas famosos tambien una es la hija de yo conozco a la madre porque soy un viejo choto se llama juli castro ella que es la hija de es tu amiga en serio la conoci porque esta en un amor propio ella ahi va bueno yo conocí a la madre porque la madre era bailarina del bailando de hace mil años ah no bueno juli vino esa juntada que yo hice en serio y despues de mi mamá llenar re bien tipo en un futuro digamos y mami la habia llevado y me acuerdo que mi mamá me dijo ella es de de asi bailarina de la tele no se que bueno y mami tambien esta re pegada en tiktok si mami es muy graciosa si mami es muy graciosa y bueno esa chica se hizo recontra de mil famosa ahora tipo como muy tiktoker y despues quien mas bueno hay varias hay varias pero viste que de repente te empiezan a aparecer un monton y dices ah mira a este ya la esta pegando ya como que ubicas hay un piba que es muy gracioso que es el que hace la milipili ubicando no se como se llama no tiene un par de personajes y hay uno que es una milipili que es pero tipo una milipili mala del colegio el trolo si si que es fantástico que llegas al cielo y el ángel de la guarda tu ángel de la guarda te mira mientras haces no se que no hay tipo es que es inimitable como para explicarlo es muy gracioso siento que lo digo si sabes de lo que estamos hablando si si consuma mucho estuvo en mi inicio ahora si ship ficticio favorito me encanta ship ficticio favorito osea de serie digamos de lo que sea de lo que sea eh ay se me fue hay uno que me gusta que se que me gusta pero brangelina no se me siento que lo dicen kaisi lisi best football ah porque ay se me refue pero de que de youtuber de serie no de serie osea soy muy de que osea siempre que veo una serie y hay dos chicas automáticamente ship osea literalmente cam ren cual es que es ese ship era de dos cantantes de una que eran de una banda y no osea decían que estaban juntas la gente camila cabello ay va eso a esas chicas las volvieron locas pobrecitas y al final nunca fue verdad osea nunca se va a saber digamos no se va a saber martulli si obvio acá somos fans de martulli amor claro pero eso no es ficticio claro eso es real osea ship ficticio sería como de casi el izi ah esas son las de típica ahí va casi lisi brie esta bien ah como esta pregunta la hacemos la hemos hecho también a muchas a todas las a nuestras invitades como te llevas ya hablamos de tu fan y de toda esa movida y que se yo pero como te llevas con el hecho de ser una persona pública uuuu bien osea por momentos me pasa que me que me olvido y me y caigo por momentos literal hay veces que ponele capaz subo una foto y como normal normalizado entendes como que muchas veces normalizas lo que pasa hasta que te paras y lo ves como desde afuera digamos pero muchas veces me pasa que subo una foto y como que veo muchos likes y digo y en realidad lo que capaz pasa acá es que subo una foto pero cuando me quedo mirando y me lo pongo a pensar y digo wow que onda mucha gente si 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 me re pasa o por momentos me shockean cosas que ya me han pasado por ejemplo le va bien un video y es como wow y me quedo como procesándolo claro que lindo vale eso como que te siga sorprendiendo que le vaya bien es que es re osea o cuando llora alguien tipo es como cuando te conoces por mi no llores porque claro que flash si si es re flash pero me pasa eso muchas veces que lo tengo re normalizado y de la nada y como que vuelve y por momentos obvio es un poco abrumante en determinadas situaciones obviamente me imagino situaciones sociales como quizás como bueno un poco de aire te da un poco de ansiedad para que te agarren 20 millones de personas para sacarte una foto claro es muy depende igual el ánimo yo nunca osea nunca te voy a decir no me voy a sacar una foto entendes y siempre con la mejor porque yo digo capaz yo estoy teniendo un día de mierda pero esa persona capaz yo le importo y es la primera vez que me ve la única vez que me va a ver y no sé y se va a quedar con la osea yo capaz para mi en ese momento fue me siento para el culo y no me estoy dando cuenta y para esa persona es tipo me trato mal entonces yo siempre trato de estar siempre con la mejor osea han habido veces que acababa de vomitar literalmente y me pedían fotos o lo que sea o estaba literalmente llorando y yo o veces que acababa de llorar o estaba llorando y me pidieron fotos llorando y no le veo por más de que bueno que se yo se puede se puede esperar bueno me dejo llorar un toque no pero me ha ven así agarrado llorando y la mejor agarrado llorando y tipo lo primero que se les ocurrió es decir haces una foto si 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 claro pero si la mejor igual porque no se yo es que capaz no se dieran cuenta en un momento claro yo siento que eso que la euforia del momento en el que estas conociendo a alguien que realmente entiendo mucho si se te borra se te apaga la empatía digamos si también como no se siento que pasa algo como de un poco despersonalizamos a la gente que admiramos y nos olvidamos que es una persona que de repente tiene un día de mierda y está triste porque es muy loco eso si por eso también tiene sentido que empecemos a humanizar a la gente y no idealizarla tanto a la gente que admiramos en cualquier sentido digamos me pasa que me idealizaba gente que conocía y eso era eso es una paja también que hay mucha gente que tipo como que yo me llevaba re bien no se que y de la nada tienen como esas actitudes de hacia mi como super idealizándome como en realidad soy igual que vos entonces y o si como que me tienen ahí medio y como en un pedestal digamos y eso es una paja porque o sea tratame como cualquier persona y hablar con alguien con quien tenés relación claro claro el problema de tener en un pedestal a una persona sea quien sea no solo hablando de gente famosa a quien sea es que es muy difícil después tener un juicio como equilibrado con esa persona entonces es imposible no desilusionarte además te vas a desilusionar porque las expectativas que tenés sobre esa persona no son las claro olvídate es que aparte todo lo que vemos como en las redes sociales es lo que la otra persona también te quiere mostrar y yo hay un montón de cosas que no muestro y que la gente no sabe y lo que sea y capaz me dicen ay por qué esto por lo otro y capaz no saben lo que hay detrás de determinadas situaciones o determinadas cosas y nada de hecho por ejemplo vos ya compartís mucho en youtube en tus blogs y todo en instagram sos así no sos tan activa de subir tipo historias todos los días o fotos todos los días si si osea fotos casi nunca osea soy muy real con las fotos porque no me suelo ir y sacar fotos me saco fotos literalmente abrís mi galería son todas ahí claro me gusta sacar unas fotos pero nada me cuesta tomar la iniciativa de ir y sacar unas fotos pero nada en historia si osea cuando hay un día que tengo como la cosita vacía es medio raro pero no suelo estar como no hay historias hablando claro no son más tranquilos osea como a fotos o esas cosas me encanta me encanta lo que nos cuesta auricia son las 22 horas si 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 estamos paradas parada porque acá están preguntando por las gatas y este es un tema de mi interés si tenes gatas si tengo gatas como se llaman suri y cali me encantan las nombres ¿cuantas a que las adoptaste? una una fue en 2019 tipo principios yo había perdido un gato mío se había ido e hicimos literalmente de todo y nada y nunca volvió y yo estaba como re re sad mal y en un momento me acuerdo había salido y había vuelto tipo a las 7 de la mañana llegué a mi casa y mi papá me dice tipo que tengo una sorpresa no sé qué había mi gato estaba desaparecido más o menos hace un mes o dos meses o sea yo seguía en luto y miro al sillón y veo un gato gris mi otro gato gris y en el momento y digo ese no es Milo que es así ese no es Milo no 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 sé qué y me empieza a contar la gata esta la mi gato ahora la habían abandonado tipo se habían mudado la dejaron sola como en un terreno y vivía ahí como entre medio como escombros y había unos perros que se la requerían como comer básicamente y ella ellos no podían entrar pero si ella salió lo que sea se la comían básicamente era cerca de lo de un amigo de mi papá entonces el amigo de mi papá le daba comida qué sé yo y mi papá no sé tipo tuvo la 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 iniciativa claro y dijo bueno me la llevo después vemos no sé pero yo me la llevo y en el principio como que nada ella era re mi mosa encima estaba flaquita porque estaba en la calle a mi me costó al principio aceptarla porque yo estaba como medio claro y al toque me encariñé un montón y ya hace casi dos años la tengo y después mi otra gata vino en febrero de 2020 más o menos era justo un toque antes de la cuarentena y apareció literalmente mi perro casi se la come o sea apareció en la parte delante de mi casa mi papá estaba se había reunido con amigos en ese momento y me dice Simón se quería agarrar creo que hay un gatito te podes ir a fijar estaba como ocupado con algo y yo bueno dale fuimos con mi hermana y vimos una cosita chiquitita metida entre macetas no sabíamos tipo si era hembra o macho no sabíamos nada veíamos una cabecita toda negra con los ojos y hacía no sé qué y estaba súper asustada mal y nosotras nos daba miedo agarrarla porque la íbamos a agarrar con su boquita así mini tendría no sé dos meses nos hacía así y obviamente no nos iba a hacer nada y nosotras no podíamos agarrarla y estuvimos ahí tipo como una hora determinando cómo agarrarla movíamos la maceta no la podíamos agarrar y dijimos bueno esperamos a que mi mamá llegue a trabajar y que la agarre ella a ver si se anima literalmente estábamos como ahí le ofrecíamos comida todo pero no nos animamos tipo a agarrarla y vino mi mamá y la agarró en un toque la metió en un coso tipo una toalla la metimos para adentro y era súper triste era así y no nos la íbamos a quedar era tipo yo estaba haciendo todo lo posible para quedármela pero mi papá era como no 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 está en tránsito le vamos a encontrar un lugar y obvio se terminó convenciendo y ahora mi mamá la ama o sea y locura su gato moro entonces tenés A ¿cómo era? Kali es esta gata negra que apareció en Kali es la negra que apareció en la unidad en mi casa y Suri es la gata gris de la bandana ahí va perfecto acá preguntan en el chat podemos hacer una apertura de chat de preguntas y leer un par de preguntas sean respetuosos y no se sarpen porque los he hecho igual si se pasan los baneamos o no respondemos así que pregunten tranqui y vamos a ir leyendo de a poquito por ejemplo Brie ¿qué país te gustaría visitar? preguntan en el chat Italia me gustaría y Japón hay que ir a Japón no lo es loca sí, unas ganas de ir a Japón ¿lees poesía? no o sea no recién leyó dos libros nos contó hace un rato chicos voy de a poco tengo la paciencia buen recomendado ¿cómo estás Brie? me encantas hablar bien estoy muy bien ¿cómo te llevas con Pepe? ¿quién es Pepe? ¿con Pepe? ¿con Pepe? ah será la amiga de Angie porque en un video se disfrazó decía algo así el sapo Pepe si es Mari la amiga de Angie me llevo súper bien vamos ¿tenemos relación con tu hermana? sí, re nos tatuamos juntos ¿qué se tatuaron juntas? esta frase tengo que hacer con ella bebitas ¿tienes alguna mala experiencia con algún youtuber? podes no dar nombres obvio sí tengo una mala experiencia ¿sí? ato quiero más apago apago quiero más pero mala experiencia a nivel vos la pasaste mal mala experiencia a nivel tipo una situación toda una cosa que me enteré una situación fea todo pero medio heavy no fue nada pero todo eso medio heavy metal ok ¿y esa persona se enteró que fue una chota con vos? sí, sí, sí lo que estaba haciendo era claro y conciso ah perfecto listo después nos cortó de decir otro y lo vamos no le invitamos vamos las tías acá no viene gente que trata mal Bri y crees que ser youtuber te hizo más extrovertida? no soy súper tímida oye hace un rato habían preguntado si en algún momento tipo tuviste un momento de hartazgo de youtube o dijiste tipo como o te agarra alguna vez o algo eh si obvio tengo como esas esas crisis de que muchas veces estoy como que con muchas ideas intento todas las ideas ninguna idea me gusta ninguna me convence y me agarra como ese de no no puedo pensar una idea que me guste o pienso un montón o también nada de subir un video y que no me guste y capaz después tipo lo veo todo editado pero la mayoría de mis videos no me gustan hasta que no los termino de editar literalmente excepto que sea un video que digo bueno sé que este video me va a gustar y a veces que hasta me caigo bien tipo y digo ay papá esta parte pero pero si como que me da mucha inseguridad ponerle ver el video dejar parte sin editar esas cosas porque me siento como si fuese aburrida yo me considero media que no sé media aburrida mi amor te opino totalmente lo opuesto totalmente si te están preguntando muchos si te vas a sumar al minecraft de la cakehouse que están jugando ah están jugando en stream ahora si si no sé ni como es pero nunca jugué a minecraft en mi vida ahora cuando terminemos podemos hacerlo como se llama las mandamos en radio ya deben tener 7 millones de personas lo mandamos en absoluto pero bueno sentís que estás en un momento feliz de tu vida si re si estoy estoy re feliz osea como que estoy bien y esta pregunta es mía como como viviste la el año pasado heavy de cuarentena digamos fue duro para vos o tranca tipo aprovechaste para hacer cosas copadas ehm y al principio tipo estaba como tranca porque era como bueno van a estar 15 días ah que divertido si si y nada como que todo bien al principio hasta que bueno obviamente tuve como momentos de de no no aguantaba más pero claro pero en general tuve bastante bien creo osea se surgió me pasó que me costaba mucho salir a la calle después caminaba con mucho miedo más de lo normal a cualquier ruido tipo auto estaba como me recostó como volver a la normalización digamos de la calle de la gente de ruido alguna vez me interesa te hacen muchos regalos si osea ahora hace un montón que no los veo así de un lugar pero cuando era como ir a un lugar y que se yo había veces que no entraban en el auto no claro y te preguntaron algo muy raro que te hayan regalado un fan una fan algo raro te vas a soltar ay no se ha habido tipo regalos raros como cosas random tipo que me dan capaz de estar sabiendo un regalo y tiene como no se algo random que no sabes que es tipo que es esa si si pero no se especifico no te sabría decir pero si varias cosas che y acá preguntan tu pareja es celosa con vos por ejemplo vos dijiste que vos no sos celosa pero tu pareja es celosa con vos eh chill chill me encanta te gusta tener así cuando estás con tu pareja te gusta ser más tener ese tipo de vínculos más amistosos no? que vínculos así como romance romance fuerte y toda la chillidad la miti miti igual osea hay veces que más tiro para el otro lado pero hay otras veces que en realidad me encanta eso de poder llevarte súper bien y que sea como tu amiga entiendes? eso a mi me encanta pero también en el momento me pinta la de la cita el romance con sushi vino escuchate si es un poco y un poco un poco y un poco claro tenias un tatuaje con Angie? preguntan? o con alguno mía? si de hecho osea para un video con las chicas decíamos en el video de Marti bueno era una prenda a tatuarse si las prendas que hacen ustedes jóvenes se tatuó Marti tiene un dinosaurio en skate tatuado ay amo que reina por el reto del video no me muero que toda la amo la amo encima lo que pasó fue muy gracioso porque fue como lo más que vi del video digamos era un tatuaje y fue lo que menos habló la gente osea de todo el video pasaron muchas secuencias del video de Marti como hay muchas secuencias y todos en twitter se acababan de risas porque lo que menos se habían hablado era que Martina se había tatuado no lo puedo creer y era muy gracioso porque se había tatuado y la gente no era como lo que más le había llamado bueno pero pero si me tatuaría porque alguna cosa así random pero eso que Angie tatuá no entendí porque si tiene ah que porque si te dejaría tatuar por Angie ah eso no eso ella me lo quería hacer y yo no miedo hasta que no sepas un poquito más por las dudas por las dudas osea hacerme tatuaje y así un tatuaje random por un video ahí no me tipo no me molesta pero hacerme un tatuaje mal hecho ahí si acabas diganle a Brisa que la amo mucho y que vivo por ella mi bueno no digas por ella vivís conmigo ah vivís con ella brichu te amo el momento de tirar amor tírele todo su amor a que ahora Brisa va a leer el chat y va a leer todo lo que le pongan che alguien pidió consejos para salir del closet y creo que les podemos decir unas cosas oh y acá todas salimos del closet yo salimos del 18 closet ya papi si 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 eh no sé tomatelo con tiempo no te apures no sientas que tenes que explicarle demasiado a nadie hacelo más por vos que por los demás si re y si la gente osea no dejes que nadie te apure y tipo porque obviamente hay mucha gente que te va a apurar porque es bastante normal que pase eso y no osea tomate tu tiempo y analiza vos tu propio proceso digamos me encanta lo que decís totalmente de acuerdo eh porque uno a veces en el rol una también como amiga ha cometido ese error de de ver a un amigo por ejemplo a mi me paso de mas chica ver a un amigo re trolo pero que no se ha animado a salir de closet y es como dale amigo si sos trolo dale todos lo sabemos y es como bueno cada gente cada persona necesita su proceso con la información porque uno no sabe que cual es el background de cada persona la familia la casa los problemas que tenga hay muchas familias hay mucha gente que conozco que le ha costado mucho porque por el tipo de de círculo que tienen entonces nada nunca sabes lo que le está pasando a la otra persona y por qué no le está diciendo y si estás en una situación así te puedo asegurar por completo que primero que esa situación puede revertirse y que tu familia te puede sorprender desde ya y segundo que en caso de que tengas que distanciarte de gente realmente la gente que aparezca te va a hacer muy bien y va a hacer mucho te dar mucho amor como que vas a evitar una honestidad y vas a vivir tanto más tranquilo con vos que o tranquila que todo lo que traigas de ahí va a ser muy lindo y con tu familia que onda todo bien si con mi familia todo bien si 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 osea a mi me puse muy nerviosa muy nerviosa para decirles en realidad no se los dije como a que me yo me lo preguntaron directo tuviste una instancia de charme igual no? claro pero fue como muy yo me quería sacar de encima te me agarré mi perro me puse muy nerviosa estaba tipo temblando roja mi mamá estaba tipo haciendo algo no se nunca me acuerdo que estaba pintando tejiendo no se estaba haciendo mi papá estaba cortando papa literalmente y lo que siempre me lo que siempre recalco es que literalmente nunca dejaron de hacer lo que estaban haciendo en toda la conversación ¿golazo? che si si sos feliz está perfecto fue como re chill y nada y siguió cortando papa es lindo eso también porque es tipo desdramatizar la situación obvio re si lo tomaron tipo super natural tipo mientras vos seas feliz está tipo más que bien todo lo que decías como que rey y a mi me re costó yo dije no se les voy a decir nunca no voy a amar nunca y si no me lo preguntaban no se cuando se les voy a decir porque me preguntaron tipo específicamente no me dijeron te gustan las chicas y no fue más como estás con esta chica que te vemos medio seguido claro y yo y hasta que fue tipo que loco los padres como que la re ven yo cuando con mi primer novia me pasó lo mismo mi mamá agarró y me dijo vos estás de novia con Miguel me dices vos estás de novia con esa amiga eh eh si mamá si bueno mañana cuando vengas hablamos me dijo tipo así viste como cero drama y después se hizo re amiga si total pero bueno re lindo me encanta ahorita lo que contás estamos para que muestre la hostia ya que estamos por tres pero te tenés que poner la camperucci y tirarnos acá un un runway un runway y nos contás viste como los tiktoks que se pusieron de moda ahora de las chetas que dicen esto es prada esto es valentino esto es cara este es mi novio esto es de avellaneda esto es de valentina esto es de avellaneda jajaja y como tu bueno a ver mostralo britchi we go with you we have oh my god oh my god la mitad de mi que le hemos puesto no es mio este buzo es de Angie si lo sabe si esta muy buena pantalonazo este yogis me lo regaló a mi tía porque cumple de nuevo gracias la tía y la campera esta me la compre en la vuelta de mi casa y no me acuerdo ay amor no quiero que sepan que para acercarte a la cámara que no es tipo de las infladas comunes es como de cuerito es cuerinita es eco cuero es el cuero falso amor me encanta bien robado ese buzo eh y después también esta robada tampoco también se la roba ay no muy linda tiene unos conejitos bajo un arco iris de hongos dicen que esta divina bril robando ropa es mi favor bril robando ropa si brisas son muy tiernas mucha gente diciendo que son muy dulces es cierto eso eh eso es verdad confirmamos que es muy dulce muy tierna y muy amorosa y yo vine esperanza ah estamos mostrando todas las cosas a ver dale viejo a ver viejo dale a ver viejo mostralo esto de esperanza los pantalones también son de esperanza nos encanta tengo unos buenos zapatos vamos a los anteojos gracias estos estaban en mi casa tirados de los años del orto este lo tejió la jesus esto es un rosario de una santería esto es una piedra de un chabón en la calle y los guantes no recuerdo pero no son épicos pero no son épicos no te puedo ni mirar repita a ver ese look está muy lindo está muy lindo pará porque tengo una pollera y estoy sentada hace mucho tiempo y cuando me levanté cuando saluda se te va a acordar tranquila reina ahí va qué linda que está la amiga hola silvana silvana por supuesto y unas zapatillas muy rancias así que no las voy a mostrar pues son tipo mis zapatillas que me pasan 15 años mucha mierda traje buen calzado pero está en la bolsilla yo realmente no voy a mostrar mi outfit porque es nefasto no la camisa es increíble que es de valentina que le pedí que me preste algo porque vengo de dar clase entonces estoy muy prota así que mi amor estamos divinas para recibir hoy a Angie ah no podemos iba a decir que Angie se pida perdón es que le echaste boluda igual que es algo que le pasa a Vera con la gente que son muy amigas tipo les pasa que con Efe y Ángela te pasa lo mismo con Ofelia y Ángela a Ángela le di Ofelia y a Ángela le di Ofelia y a Ofelia y a y a y a quien más me pasaba no sé pero te pasa es verdad es la edad no y a es la edad y a Martina y a Luli el día que vinieron también las confundía un bárbaro viejo perdóname perdóname tranquilo no te queremos invisibilizar no 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 para nada no queremos saber de la hora no las voy a demostrar pero seguro Brie bueno últimos minutos antes de que se termine Brisa te gusta Lord? me encanta esa pregunta si me encanta Lord en serio? acá es Lorder ella me encanta la fan de Lord no ella no quiere su fans tenga un nombre ella es Lorder ella es Lorder no? si me encanta Lorder tenés tu nombre autodimponente sos fan de Lord la Solares fan de Lord punto fan de Lord punto que es Lord? nooo como que es Lord? esta bien que no te guste pero que es Lord? Lorde con E al final Lorde con E al final es una artista dramática australiana no soy la herpesa lordista lordista soy lordista yo soy lordista de corazón vegano de que te vayas me lo dicen mucho tengo una historia al respecto que es no soy parecida hay algo de la boca de como yo muevo la boca que es porque cuando yo era chica estaba obsesionada chica 5 o 6 años y la imitaba mucho y me quedaron como gestos pegados mirá te lo juro amiga y hago como cosas con la boca que no me doy cuenta ya a esta altura de mi vida no es verdad que eso es que son parecidos si? porque hablaba por la parecida de la persona de los pilotos estaría llenadita en este momento no para mi si tenés un aire perdón de donde? ah te tiran ya justo del parecido te tiran algún parecido? a veces si me dicen tipo muchas como amigas una vez había una foto de una chica en la playa que se había medio me la habian mandado por twitter que le una foto de una chica random de la playa y era muy parecida a mi osea era muy parecida yo la vi y dije lo que es cuando tiene la playa osea literalmente era muy parecida y también un cuadro de así de una obra onda muy vieja me encanta te juro que soy igual esa pintura vieja yo tengo la foto me encantaría yo flasheo marico todo este trim como marico carmona ah si? puede ser eh? re barrio me paso hoy viendo un video que esta tambien en el canal pero que tiene como los gestos asi muy chiquititos muy y de la piel podría ser una carmona mas te lo voy a mostrar dale por favor y re podrían ser hermanos podrían hacer de hermanos y seria super creible en la peli que queremos hacer recien los videos te veia de perfil y te pareces un poco a a ah si ewe re y ademas se tiene el piercing los dos ewe necesito una foto de los dos mira ewe re osea veo el aire justo esta el perfil de marico en el chat yo mande el comando pero estamos desde el chat de marico tipo estan olvidado marico eee y de perfil sos medio parecido a Male Sánchez tambien ahi te acuerdo es Male Sánchez actriz calu rivero tambien digo this gig puede ser eh this gig calu rivero yo lo de calu no lo veo tanto yo si de perfil si a calu no me veo no estoy buscando a calu rivero but her name is dignity ahi mande el perfil de marico lo mande recien ahi lo mando de nuevo si? yo no te veo tan parecida de marico mmm es algo del perfil me parece yo no la veo tan parecida ese no la veo Male Sánchez la pueden googlear marico ahí mando miren este es marico ahí mande el coso estamos en el pecho que tambien es parte del eh de este canal de este canal exactamente ese ese me re choqueo osea como que hay un parecido hay un re parecido estaria bueno que vengas a hacer un marico investiguemos porque de repente hay una hermandad de repente es mi hermano perdido claro esos son los dos domingues arreglamos yo por qué te imaginas bueno yo estoy muy contenta muy feliz por esta visita 22 22 22 22 me arrojé alguien está pensando listo listo perfecto se van a cumplir me pidieron nada verdad si si yo no tomate tu tiempo antes de que pasen 22 listo listo mandale un saludo a Mini Sale que no mandamos ningún saludo hoy un saludo a Mini Sale te mandamos un besote ahí está me encanta luca te llamas en caso de que si me llamo luca arre crees que lo iba a hacer no no entendí no importa no importa en españa son las 3 de la mañana mirá que locos que están mirando desde españa gracias quiero ir a españa bueno estoy para que escuchemos un tema y nos vayamos bailando un tiktok ama savage chacky ay no tenemos para la no tenemos para la no importa lo puedo decir lo canto que te pensabas que a mi me pica la lengua cerramos cerramos y pongo música yo no voy a hacer ningún tiktok no 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 pongo música y nos vamos bailando ok pero cerremos ok gracias por venir Bri eso es lo más ustedes son re copadas la pasé muy bien y nada me re divertí que bueno me ponen re nervioso encima hacer así como medio entrevistas pero la pasé re re chill tomamos el té con las viejas chotas y nos divertimos esperemos que venga Angie y así cerramos con la cake house después las de stream con todas y después las 4 juntas re divierte una tarde las 3 con toda la cake house pero tipo hay que armar una mesa gigante de té claro porque vale además de tortas pará solo vos no podes venir porque es la tarde tiene que ser todas como no la vas a invitar Raida Luli oh my god pará la tenemos que hacer Raida es duro le mandamos Raida Luli y como es el perfil de Luli Luli González que me mandaron chicos están mandando fotografías feas ah pasenos el el pero vos estas de marico mi amor usen el aire eso ay marico pueden despedir a marico que me hacen estas cosas y no puedo reivindar si no desde el coso pueden despedir a Luli G N C Tales o sea Luli González si no acá está i love she i love she bueno bueno gracias a todos por haber venido vuelvan siempre vuelvan pronto Brisa realmente una dulzurita i love you baby ahora corto y voy a hacer lo que lo que no le dejo hacer a todo el chat que es que una persona conocida mía me pidió un saludo de Brisa y yo se lo voy a mandar carísimo lo voy a vender en dólares lo cobró a ella lo cobró a ella y no le daba plata yo le daba plata cuáles son sus nombres ah ya hicieron la ride uy ay que linda esa así es Luli González ayúdala tía es así Luli González si así es perfecto ahí va el ride mis cielas nos vemos gente muchas gracias gracias por ver i'm a woman i'm a woman i'm a man 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 i'm a woman i'm a woman las quiero a todas a todas ahí oh my god oh my god están bacán no se los así se escucha que por acá gracias gente vayan al Twitch de Luli que pobre el parlante me hace mierda vorén sin no 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 por favor y